bueno aquí están las escenas de las que grabé y como ven verde rainbow y la vamos a probar olor verde una de las escenas que hice ya listos para trabajar rojo verde blanco blue otro que hice blanco como ven ahí quedó colores solado para que vean ahí bueno ahí quedo para que vean como trabajan como fueron todas las escenas y ahí quedo